de la denominada zona roja a cumplir el tiempo de cuarentena destinado para ellos. Hoy es un día bien importante porque es el día que se hacen los relevos, salen las primeras 51 personas que trabajaron directamente con los enfermos en el área roja, salen para su periodo de cuarentena, que lo van a hacer en el Hotel San Alejandro. En estos primeros días de trabajo, el hospital ha visto más de 80 pacientes. De ellos se han ingresado 73 casos en el hospital, con una evolución satisfactoria. Un grupo de ellos. Hemos ingresado para la casa ya nueve casos. El último salió en el día de ayer, un caso quirúrgico que tuvimos, y salió ingresado sin problema de ningún tipo. Un postoperatorio que terminó y felizmente fue negativo este caso también. Y como te decía, hasta ahora muy satisfactoria la evolución de casi todos los pacientes que hemos tenido acá en la institución y muy satisfecho con el trabajo de nuestro personal. Los médicos, las enfermeras y enfermeros que inauguraron el hospital de la UCI hace ya 14 días, tienen desde ahora el descanso establecido, luego de representar una vanguardia. La hoja en la terapia intensiva es un cuidado específico donde se les brinda vigilancia estricta a los pacientes, ya sea brindándoles los cuidados de los medicamentos, los signos vitales. Y bueno, hasta ahora hemos cumplido bien la tarea, no tenemos nada en contra. Darles gracias a los directivos de la institución y a todos los administrativos que nos han ayudado a que nosotros estemos aquí en una estadía bastante placentera. Fue un privilegio, una experiencia inolvidable poderla aportar un granito de arena en la solución de la epidemia y espero que los compañeros que nos siguen atrás siguen llevando adelante esta tarea con el amor y el cariño que se necesita para ellos. Los nuevos trabajadores de la salud que sustituirán a los anteriores hacen la entrada correspondiente justo acompañados de la fuerza estudiantil. Diez jóvenes que cursan aún el quinto año de la carrera de medicina y también integrarán este ejército de batas blancas para combatir el nuevo coronavirus. Somos los jóvenes los que estamos preparándonos para formarnos como médicos y debemos dar el paso al frente para poder enfrentar esta pandemia que está azotando como tal a todo el mundo y que pienso que para todos los estudiantes que están en casa y que se están enfrentando de otra forma que es pesquisando les digo que se cuiden y que den el paso al frente que esto es lo que nos caracteriza a nosotros los estudiantes y principalmente a la facultad Calixto García. Acoge el nuevo hospital de la UCI la segunda avanzada de médicos que harán frente a la pandemia. José Duñón y Liliana Abac Peña, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.